¿Por qué se reprime una protesta civil? Como nosotros nos vamos en plan de hacer una nota amarillista Mi familia, muy preocupada Yo creo que nosotros tenemos el ingrediente fundamental, sensibilidad ¡Gracias, que no hay dos! Un pueblo unido por su patria Para dos firmes no importan las circunstancias Hacemos las cosas que sean necesarias Aquí no va a haber reforma tributaria Aquí hacemos resistencia, resistencia En mi caso yo tengo que explicarles que cuando yo era un muchacho Yo fui dirigente sindical, estoy metido en la política de la época Dirigente estudiantil Yo fui despedido, yo era un dirigente nacional del sector bancario Que estuve detenido varias veces Estuve muy cerca, mucha gente del EB-19 Aunque yo nunca fui guerrillero Ni nunca fui militante de ningún partido político organizado como tal Fui militante de unos colectivos que existían en la época Que el colectivo de comités sindicales independientes y clasistas Yo he sido contracorriente en todo, mejor dicho Toda mi vida Por lo menos me meto en estos arquelarres ¿Sí? Aquí donde ustedes me ven yo soy líder gremial Porque yo soy empresario Yo soy periodista y soy empresario Y tengo unos líos de la Madonna con los empresarios de gremios Con el que trabajo porque están diciendo ¿Cómo así que este empresario se volvió? Se volvió ahora Ellos me dicen el líder del paro Un poquito la historia del canal Alberto El canal, mire, el canal nosotros Nosotros hemos hecho Yo he hecho periodismo de oficio Desde que era estudiante del colegio Porque ahí tenia el periódico salesiano Después con el líder del sindical Sacábamos los periódicos sindicales Teníamos varios periódicos Hasta revistas teníamos Después en Secán Pues yo soy el presidente de la ONG Allí también hemos hecho revistas Hemos hecho periódicos Hemos hecho radio desde el año 88 En el año 2000 tuvimos una situación económica muy difícil Entonces nos tocó parar la inversión en radio Y en el 2005 volvimos a arrancar pero en televisión Ahí en el canal 2 Nosotros éramos un productor más Pagábamos un tiempo para sacar unas entrevistas Que hacía yo con el nombre del programa Y llamaba protagonistas Y en el 2011 se enfrentó la oportunidad de hacer una negociación con el canal Nosotros adquirimos el canal Y somos los comités del canal desde el 2012 Bueno, mi nombre es Jonathan Mutrago Elegí el periódico porque tuve la experiencia en el colegio Mediador de Paz, tuve en el Camacho Ahí también hice experiencia en la radio Empecé con la radio y bueno, sentí que el periodismo era una gran vía Para tener la oportunidad de ayudar a una transformación social De un sector de jóvenes bastante vulnerables Como lo son los estudiantes del Camacho y de Santa Ligrada Que en ese entonces pasábamos situaciones críticas Y desde ahí fue que me empezó a gustar el periodismo Gracias a un gran profesor que tuve Que lo mató precisamente la policía El señor Francisco Javier Ocampo Pacho Fue mentor mío Quien me ayudó a escoger esta profesión ¿Cómo ha sido trabajar juntos? ¿Cómo se han fortalecido como equipo ustedes? La primera tarea que yo hice con él fue Bueno, y con todos Cuando comenzamos estudios 10.000 muchachos Ustedes estaban con el canal Pero ni el canal siendo medio de comunicación Ni yo que soy el director Tenemos ninguna posibilidad de obligarlos a que vayan a terreno A arriesgar sus vidas y sus miedos Esa es una decisión personalísima De hecho me fui la primera vez con un joven y con él Y el otro joven Pues dijo de frente A mi me da miedo, yo no soy capaz Y se devolvió Cuando escuchó primer balazo Yo a Jonathan antes de sacarlo de la calle Dije Jonathan, siéntase en directa a decirme Si usted está dispuesto o no A medirsele a este trajín Porque yo sabía lo que venía Pero él Él dijo no, yo quiero hacerlo Yo decido hacerlo Y tengo que decirle a ustedes que es corajudo Tiene mucho olfato periodístico Que eso es otra cosa que necesita Mucho olfato periodístico Jonathan y vos Pues Ha sido una experiencia bastante interesante Porque con el doctor Creo que casi siempre compartíamos Era en el programa O las reuniones que teníamos en el canal Bueno, hoy en día es prácticamente Día, tarde, noche Y bueno Y creo que periodísticamente Hay un complemento en donde uno está mirando hacia un lado El otro también Pero siempre direccionando como Como la información hacia el punto que Hacia la línea que Que tomó la decisión Tanto él como el canal De seguir esto De que De que era el paro nacional Y como se iba a vivir Y como se está viendo en realidad Y eso es lo que hemos venido haciendo Desde ya un mes Siempre trabajando juntos Y tratando de De lo que es eso Cumplir el objetivo Y la línea que ha tomado El canal como tal En el marco de este paro El pueblo ya no quiere callar Ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar Por eso estamos firmes y no vamos a parar Aquí hacemos resistencia Resistencia Un mensaje para los periodistas Que también están haciendo la labor que tú haces Pues hombre que Ya he dicho varias veces El periodista Pedimos un oficio Según el periodista Debe ser Consciente de que Él es testigo De la historia Y que por lo tanto De su sergo De su sergo Depende de esa historia Cómo se va a escribir Por su mirada Tercero Que El periodista No trabaja para ningún poder Ni para ningún tipo de Eh Audiencia Que tenga interés De parte Adicionalmente a ello El periodista El periodista Debe tener convicciones 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 éticas Muy cimentadas Porque si no Es una veleta Al vaivén de la pauta Al vaivén de los De los Aguinaldos De De las oportunidades Y Jonathan Tú le podrías Enviar un mensaje A los jóvenes periodistas Ante todo Eh Honrar Ese título De periodista Saber que Hay un compromiso Detrás de esa palabra Hay un compromiso Profesional Deben pues Tratar de De enfocar Ese ejercicio Hacia las mayorías Hacia los sectores Oprimidos Porque creo yo que Ese es el deber Del periodista Tratar de Visibilizar Lo que El poder no quiere Visibilizar Lo que el poder no quiere Escuchar Creo que ese es el compromiso Y siempre Al periodista Decirle que En la vida hay que tener Más preguntas Que respuestas Y eso es lo importante Dentro de esta profesión Siempre Cuestionarse muchas cosas Y Y generar esa Esa duda A todo lo que Lo que estemos apuntando ¿No? ¿Qué piensa del altivismo En el periodismo? Mire El periodismo Más que activista Debe ser Eh Contextualizador Y propositivo No solamente denunciador Como nosotros Somos algo así Como los Nosotros somos Los notarios Del borrador de la historia Porque esos somos Los periodistas Tenemos la obligación De además De dar fe De los hechos De los acontecimientos De los protagonistas Denunciarlos O mostrarlos Proponer Frente a lo que vemos A nuestro juicio Qué debiera ocurrir Qué debiera seguir O qué debiera hacerse Entonces Creo yo que Una cosa es Hacer Periodismo Un Responsable Asumiendo Un balcón Un balcón Como yo le diría Como yo lo hago Es que yo me paro Desde el lado De los jóvenes Y todo el periodismo Que yo hago Lo hago a partir De los jóvenes No porque Quiera ser una defensa Cerrada de ellos Fanática Sino porque creo Que los jóvenes Que los jóvenes Tienen esencialmente Ante el espectador O el oyente O el lector Desde qué orilla Yo estoy tomando Posición Qué piensas de El altivismo En el periodismo El altivismo Mira, creo que El periodismo De cierta manera Siempre tiene que Generar ese activismo De estar con la comunidad De estar ayudando A los diferentes sectores Más vulnerables O a los sectores En general Siento que El periodismo Debe ser esa fuerza Que ayude A las personas oprimidas A los sectores oprimidos A tener la valentía De seguir luchando Precisamente Por todos sus derechos Como lo estamos viendo ahorita Pues en el marco De este paro nacional La sangre vas a derramar ¿A cuántos hijos Más piensas dejar sin mamá? Puede callar una boca Pero el pueblo jamás Todos los días me levanta Entonces Un adelantado Ser joven es eso Es ser auténtico Es ser soñador Es estar lleno de ilusiones Es estar lleno de búsquedas Porque no tengo certezas Porque no tengo Los temores Que tiene la persona Que tiene el recorrido En la vida Porque no tengo intereses Que cuidar El joven no tiene intereses Que cuidar El joven es Matallón Es eso Es el Aquel ser que va Buscando vivir la experiencia Comerse el mundo Entonces El cuidado que sí que tener Es que a los Los jóvenes Siempre necesitarán Acompañamiento Más que conducción Necesitan Es orientación Porque cuando uno Orienta a un joven Uno Uno respeta su 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 identidad Su dignidad Su cosmovisión Pero puede contribuir A orientarlo Tratando de conseguir algo Pero no puedo Porque el país Está muy duro Pero una sillón Uno No se vayan a dejar Tentar por las armas Por más que vengan paramilitares No se vayan a dejar Tentar por las armas Segundo A ustedes Lo necesitamos Vivos Tercero Vayan pensando En que además de Esta resistencia Esta movilación Tiene que pasar Tiene que pasar A un 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 Del Un 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 el paro no nos represente. Eso lo hemos hablado aquí, en todas las líneas la tenemos clara. El Comité Nacional del Paro tiene que dejar de hablar por los jóvenes de primera línea. Nosotros tampoco somos enemigos de los sindicatos y lo que menos queremos es echarnos de enemigo al mismo pueblo. Necesitamos garantías para los jóvenes que estamos en las calles. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, hay personas que están siendo perseguidas en sus casas, hay líderes que están siendo perseguidos en sus casas. Entonces necesitamos garantías para las personas que están en las calles protestando. Es importante, yo soy partícipe de que el diálogo es uno de los pasos porque no debemos vivir todo el tiempo en guerra. Nosotros acá, vuelvo y digo, no somos vándalos. Nosotros acá no cerramos las calles porque queramos vivir en guerra. Nosotros somos partícipes del diálogo, pero esos diálogos no nos representan porque no hubo garantías cuando se dijo que no iba a amedrentar la policía ni el ESMAD y no hubo garantías cuando en varios puntos varios jóvenes ayer murieron, varios jóvenes están heridos. Entonces no hay garantías. Escúchenos, nosotros no somos vándalos, no queremos responder con piedras. Escúchenos, denos la oportunidad de hablar. Los bloqueos son por eso, porque durante mucho tiempo nos han callado. Entonces los bloqueos han sido para que de una u otra forma nos echen la mirada hacia nosotros. Por eso han sido los bloqueos. Estas capuchas no nos hacen vándalos, estas capuchas es porque nos quieren callar. Nuestras ideas, nuestras ideologías nos las quieren callar con balas. Lo que yo he oído de los jóvenes me permitiría pensar que a hoy es difícil llegar a un acuerdo con el gobierno. Porque los jóvenes ya están radicalizados, los jóvenes ya están diciendo él está pataleando como cuando uno está en áreas movedizas. Y yo en mucho coincido con esa interpretación. Esta dureza del gobierno es porque el gobierno está apostando en su guión por endurecer el régimen para que la sociedad les compre de nuevo seguridad. Dos carros tomando fotos a la casa de la esquina y a la casa mía. Y bueno, se fueron. Después aparecieron dos motorizados estacionados allí en la esquina de mi casa. Un rato y se fueron en el canal también. Eso es lo único que ha pasado en mi entorno en mi casa. Y en el canal hace, como dicen ellas también, un grupo de camiones militares apagaron ahí al frente. Uno dice, o nos están haciendo una venia, que están contentos con nuestro trabajo o nos están amenazando. Están intimidando. Sí, como lo mismo que pasó hoy con Iván Duque. ¿Qué mando que se haya bajado exactamente en la esquina del canal? Sí. Eso, hermano, o sea, eso es un mensaje. Claro. Y sabiendo que la novena no es un punto que ha tenido ningún conflicto y ni siquiera por el comercio, porque la novena en la mañana es un comercio muerto. No hay nadie. Entonces a nosotros se nos hizo muy raro también. Españero, ¿qué piensa su familia, de su trabajo? Y Jonathan, ¿qué piensan las familias de ustedes del trabajo que están haciendo? Pues mi familia muy preocupada, muy preocupada en realidad, porque sienten temor. Ellos pues ven todo lo que está sucediendo, ven todo lo que está pasando y saben que dentro de todo el periodismo, pues el periodismo que sale a escuchar al pueblo siempre es como muy señalado por parte del Estado. Ya no quiere callar. Estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia. Resistencia. Cuánta sangre vas a derramar. A cuántos hijos malas.